señores y aquí con el segundo anuncio de teleticket en el día bueno también podemos decir de move concerts y se trata del artista diago ya va con el género urbano acaba de ser anunciado hace bueno escasos tres minutos este anuncio y esto ya como les había indicado viene más con el género reggaetón indican que es el artista urbano del año pero la información realmente relevante que ustedes me imagino que desean saber es que se presentará el sábado 27 de agosto en el arena perú y eso no es todo algunas personas también se preguntarán y también va a ser la preventa con interbank así es va a tener 25% de descuento con la tarjeta interbank por otra parte hay otros datos más que aquí vamos a proceder a escuchar a ver un poquito porque no quiero que me salte también el tema del copyright no a ver ya saben entradas a la venta desde junio perfecto entonces si la venta general es el 10 de junio la preventa se va a dar tanto el día 8 como el día 9 de junio para algunas personas este anuncio bueno le resulta un tanto llamativo y lo podemos notar por las reacciones para algunas personas dirán oye sí que te hago que que chévere que está viniendo para otras a que qué es esto yo bueno les he comentado ustedes a lo largo de varios vídeos el género urbano de reggaetón no es lo mío pero lo que sí se ha llegado a dar aquí en perú a lo largo de varios años es de que varios artistas quienes inicialmente no tenían esta fama internacional o al menos de renombre venían a perú y años después ya renombrados que olvidan a venir y ya eran todo un boom ejemplo batman y en su inicio también venía a perú y bueno como que no sé se presentaba en locales así normales así lince y bueno algunos iban y se llama ya que chévere y ahora está que recontra revende entradas que la gente paga un montón de precios por ir a escuchar a este señor independientemente si me gusta o no yo les digo que no pero bueno entienden la figura así igualito puede ser el ejemplo de este señor tiago así que bueno ya lo saben 8 y 9 de junio se arma la preventa y el 10 de junio la venta general ustedes deciden si ir o no ir o quizás procederán a asistir al concierto de billy idol ustedes deciden un saludo gentita buenos días permiso chau chau